Hola, soy Cristian López, jugador del Cartagena y quería mandar un fuerte saludo a la gente mayor de Cartagena que está pasando momentos complicados por el COVID. Mucho ánimo, mucha fuerza y un fuerte abrazo. Hola, soy Ray. Me gustaría dedicar unas palabras a todas las personas que por vuestra edad sois más vulnerables en esta situación difícil que nos está tocando vivir y animaros mucho. Aconsejaros que hagáis deporte. Cualquier actividad que hagáis os va a venir bien para vuestro cuerpo, ya sea física o mentalmente. Aprovechar todos los momentos para estar entretenidos, bien con vuestros amigos, con otras familias. Y seguir demostrándoles toda la fortaleza que tenéis. Un saludo muy grande y mucho ánimo. Bueno, pues somos el club Anacentos Cartagena y desde aquí queremos mandar un mensaje de ánimo y de fuerza a todas las personas mayores que siempre han estado apoyando al club y a las que no también. Y nada, decir que queda poquito, que ya mismo estamos todo el mundo abrazándonos y dándonos cariño y que estáis invitados a venir aquí y a disfrutar con nosotros. Bueno, lo que ha dicho Juanpe, que sabemos de la situación complicada que estamos viviendo y que para vosotros es mucho más difícil y que pronto saldréis de esta y nos abrazaremos, nos daremos besos y volverá a la vida normal. Así que un abrazo y cuidaros mucho. ¡Ahora sí! ¡Cachoneo sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Hacen, gano! Bueno, bueno, ánimo a nuestros mayores. Desde aquí les damos un abrazo y ya estáis invitados a venir con el motor de esto en KB. Vamos a escuchar el tiempo. Nos esperamos vengal a venir con mucho el tiempo. Nosotros nos acompañamos de fuera. Estamos con nosotros. ¡Gracias en el tiempo! A esto, todos los que entendió lo que quería, que nos ayuden a un poquito a quién te llame. Muchos abrazos y nos vemos pronto Muchos años Hola, soy Ángel Chabal El futbolista del Cartagena FC Este mensaje va dirigido Sobre todo a las personas De mayor edad Para que esta pandemia sea lo más Benigna Y con el deporte, tanto individual Como colectivo, lo superemos De la mejor manera Un beso y un abrazo para todos Y cuidaros mucho Soy Vani, el jugador del Cartagena Quiero daros un mensaje de ánimo Por todo lo que habéis pasado En este confinamiento Que habéis estado privados de ver a vuestra familia A vuestros hijos, vuestros nietos Y que habéis tenido sacrificios Y el nombre para vosotros que salís de casa Y ahora ya que parece que estamos Afuera del túnel Quiero mandar un mensaje de ánimo Y que sigáis por lo menos haciendo un poco de ejercicio En casa, que caminéis Que hacéis cada uno lo que pueda Y después pues ya se pueden salir a caminar Ya se pueden salir Y entonces yo quiero que Habéis sido un ejemplo para todos En el pasado y ahora en el presente Igual, desde luchadores De sacrificadores Y nada más Daros las gracias Por todo lo que habéis hecho Y un abrazo muy fuerte para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!